hola skaters welcome back bienvenidos al canal de slapier mejor contenido de skateboarding en español y bienvenidos os presento en la nueva cámara con la que estoy grabando este vídeo una sony alfa zv e10 tenía muchas ganas de dar este salto de calidad en los vídeos la verdad que va a ser increíble vais a ver los cambios en cuanto a la grabación edición y todo se va a ver mucho mejor y yo creo que va a mejorar mucho el contenido del canal los vídeos en la calle y todo y bueno al final es una cámara portátil que puedo llevar a todos los sitios y que es brutal para trabajar aquí el canal de youtube para trabajar vídeos de instagram y de tiktok también y nada muy muy contento y con muchas ganas de empezar a hacer vídeos grandes y bueno en este vídeo quería explicaros un poquito los objetivos del canal con esta nueva cámara con con el canal monetizado también que eso ya es una noticia nueva ahora mismo en primicia hemos monetizado el canal de youtube nos han dado la monetización y bueno ahora estamos sacando centavos es una tontería la verdad que llevo 10 meses haciendo contenido de skate para vosotros en tiktok en instagram y en youtube a tope y la verdad que ha dado sus frutos y ahora mismo estamos con la monetización que además de conseguir dinero por vídeo y por visualizaciones y todo podemos hacer una comunidad en youtube que es lo que quiero hacer crecer y lo que quiero es hablaros un poquito de lo que voy a ir haciendo para darle salida a la comunidad darle esos vídeos que van a servir para los que se suscriban al canal y nada en principio los vídeos que voy a hacer para los miembros del canal de la comunidad y que siempre siempre me pedís son los vídeos de hacer ejercicio la dieta saludable y todo con el skate como hacer rehabilitación como mejorar en el skate y todo todos esos vídeos de ejercicios y todo van a ser los vídeos para los miembros exclusivos del canal así que nada os recomiendo que os suscribáis porque van a ver muchos vídeos para los miembros exclusivos por otra parte para todos abiertos siempre van a estar los vídeos tutoriales los vídeos de viaje que vamos a ir bien pronto el mes que viene de viaje y voy a conseguir grabaciones voy a conseguir vídeos viajando que es lo que más me gusta hacer aquí en el canal y que siempre como os vengo diciendo siempre esto es por amor al arte me gusta el skateboarding me gusta que esté a tope por eso tengo este canal de youtube porque el skateboarding es un mundo muy muy pequeño aquí en españa es muy muy pequeño y me gusta y me gusta dar publicidad al skateboarding para que lo vea mucho más gente para que le llegue a mucha más gente porque al final somos muy muy pocos la industria es muy pequeña hay poco dinero se paga muy poco a los skaters y a muy pocos se consiguen muy pocos sponsors hoy en día aquí en españa por ejemplo y no me quiero imaginar en otras partes del mundo más de lo mismo y al final yo con los vídeos me divierto un montón y quiero pues eso llegar un poquito a la gente y que si consigo que gente nueva se ponga a hacer skate gracias a mis vídeos esto ya será 100% una meta superada también para los skaters que ya patinan poder ayudarles poder motivarles sobre todo cuando están en proceso de hacer nuevos trucos cuando se estancan cuando están jugando una mala pasada el skateboarding es un proceso de selección es un deporte muy muy difícil y al final quedamos muy muy pocos de esos pocos se van cayendo y entran muy muy pocos así que nada estamos yo creo que un antes y un después en el canal de skateboarding de slapier aquí en youtube y en general de la creación de contenido en todas mis redes con esta nueva videocámara con vosotros súper engorilados con nuevos objetivos de monetización del canal de miembros de la comunidad mejorando la comunidad de skateboarding español avant-garde skateboarding que la estoy cuidando mucho estoy haciendo contenido muy muy exclusivo estoy haciendo básicamente periodismo gratuito en esa cuenta anunciando un montón de noticias súper guapas anunciando un montón de contenido de información de vídeos míos tutoriales de todo y bueno la verdad que estoy súper agradecido porque esa cuenta en tres meses en dos meses y medio ha crecido 45 mil seguidores y es una barbaridad es increíble y es todo gracias a vosotros igualmente aquí en youtube hemos llegado a 12 mil 500 seguidores que es una barbaridad todavía os debo el vídeo de los 10k y estoy para hacerlo que ya tenemos cámara nueva he estado una semana sin hacer nada ya que mi teléfono está destrozado no funciona el micro no funciona el audio y lo graba muy bien así que ya este salto de calidad lo vais a notar a partir de ahora en todos mis vídeos así que nada os animo un montón a compartir el canal a que estéis pendientes de las nuevas cosas le daré mucha más caña estoy súper motivado ya tenemos todo el material que necesitamos para seguir haciendo vídeos aquí en youtube en instagram en tiktok en todos los sitios tengo mi cámara tengo mi portátil puedo viajar puedo patinar puedo hacer todo es verdad que llevo dos meses trabajando en un trabajo que me quita muchas horas muchas 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 horas al día durante seis días a la semana de tarde y me cuesta muchísimo poder ir a hacer skate y sobre todo luego poder grabar y todo entonces el contenido está saliendo muy poco a poco está saliendo más contenido informativo en avangar y en tiktok pero el canal de youtube va a florecer con esta vídeo cámara también me gustaría que participase más en los vídeos en los comentarios que os gusta de mis vídeos que te gustaría ver que todavía no he hecho alguna colaboración estoy la verdad con muchas muchas ideas pendientes pero siempre me gusta escucharos y que seáis parte del canal ya que al final lo sois todo para para mí lo sois todo para los creadores de contenido y bueno al final para mí representáis un montón y el porqué del que yo hago vídeos aquí en youtube en instagram en tiktok en todos los sitios así que nada dejadme en los comentarios qué opináis que queréis que queréis ver algún consejo algo que os ha gustado algo que nos ha gustado lo que queráis podéis dejármelo yo os voy a leer a todos y os voy a contestar a todos también vale y nada para finalizar el vídeo algunas noticias informativas en septiembre estaremos en el slapi challenge del 10 al 14 de septiembre luego estaremos del 22 al día 2 en eeuu ohio columbus en el que conseguiré grabar vídeos de slapi por el mundo así que nada skaters aquí me despido espero que este vídeo os haya gustado hayáis sabido un poquito más de mí un poquito más de lo que va a ocurrir en el canal y señores nos vemos en el próximo vídeo que se viene con el mejor skater de competición de street de españa 2023 vamos a estar un día con él vamos a ver cómo se prepara cómo calienta cómo hace los trucos y algunos consejos que nos dé para competición y así que nada vamos a echar una sesión con él y pronto sabréis quién es nos vemos en el próximo vídeo chao chao